Conmigo se encuentra en esta primera tanda de entrevistas... ...en este informativo especial... ...Marcos González, autor del cartel del carnaval... ...de esta sardinísima 2019, buenas tardes... Buenas tardes, ¿qué tal Daniel? Bueno, supongo que felices de tener aquí ya... ...a la protagonista de esta noche... ...además has ganado el cartel dos años seguidos... ...en un concurso que ha sido convocado por el Ayuntamiento... ...¿qué se siente ser barloventero y con esta sardina que tenemos aquí? Bueno, pues la verdad que es un orgullo dentro de lo que cabe, ¿no? Humildemente el trabajo que se hace para... ...bueno, en mi caso con el tema del cartel... ...es un orgullo para mí porque llevo 10 años ya cagando la sardina... ...soy parte de ella y al final es un trabajo que haces... ...para todos tus compañeros y toda la gente de Barlovento... ...que al final es lo que a uno le motiva, ¿no? Le motiva a venir y bueno, pues... ...bien, bien, a disfrutar hoy, a disfrutar hoy. A disfrutar hoy de un día tan especial... ...y además, muy importante, en el cartel que estamos viendo en la camiseta... ...muéstralo allí a cámara... ...ahí está, bueno, ya no lo puedo poner con más definición, pero... Bueno, lo más importante a reseñar es que lo vamos a ver en pantalla en este momento... ...es un cartel diseñado por ti, como decíamos antes... ...y además aparecen protagonistas a pie de cartel muy especiales... ...cuéntanos un poco cómo lo has querido montar. Bueno, pues el cartel en sí, vamos a ver, nos refleja lo que viene siendo un planeta... ...que se llama Tau Planet, que es como, vamos a ver... ...es Barlovento, Barlovento que todos lo conocemos por... ...con la palabra que todo el mundo aquí decimos, Tau, ¿no? Es conocido en toda la isla, incluso fuera... ...entonces Tau Planet es el planeta de Barlovento, donde hay una invasión alienígena... ...y donde la misma, la Sardinísima, la que tenemos aquí, viene al rescate de todos nosotros, ¿no? En el cartel se ve un poco personajes carismáticos de la Sardinísima... ...como pueden ser, pues, en este caso tenemos a Gregorio... ...Gregorio que sería la cabeza visible un poco de todos nosotros los cargadores... ...luego tenemos a Lupo, Lupo que también sería un poco el... ...es un personaje súper carismático, que es el Papa... ...que viene un poco dando la misa, ¿no? del entierro de la Sardina... ...y luego también, pues, tenemos a Óscar, que es la viudísima... ...que es la viudísima de la Sardina, que son muchos años los que... ...tanto Gregorio como Lupo y Óscar llevan haciendo estos personajes... ...y además, también tenemos un poco a Jacob, que se ve que es el alcalde de Barlovento... ...en estos momentos, el cual representa un poco lo que es la cabeza visible... ...del Ayuntamiento de Barlovento, que al fin y al cabo es quien... ...un poco, pues, hace posible toda esta fiesta. Y además, ¿a qué decir que está en el centro del cartel? Sí, sí, un poco, un poco, un poco por la ubicación de lo que, de los elementos... ...que salen en el cartel, según un poco lo que es los edificios carismáticos del pueblo... ...y en este caso el Ayuntamiento es el que sale en el centro, no por nada especial... ...sino que, bueno, quedaba bien ahí y ahí lo pusimos. Bueno, Marcos, ya lo decíamos, ya lo decíamos, lo estábamos comentando... ...a los barloventeros que nos están viendo desde fuera, ¿qué les quieres decir desde aquí? A los barloventeros, bueno, pues, que seguramente estarán con ganas de haber venido... ...y de disfrutar con todos nosotros y que les esperamos los próximos años... ...que la sardina seguirá por muchísimos años más y todos intentaremos seguirla manteniendo... ...lo mejor posible. Bueno, pues, muchísimas gracias, te agradecemos que estés aquí... ...y nada, vamos a llamar ahora, pues, por ejemplo, a uno de los curas que hay por aquí... ...vamos a ver, o, bueno, a la viudísima, por ejemplo... ...a Lupo, al Papa, a Gregorio también está por ahí... ...estamos todos, estamos todos... ...ya estáis todos aquí... ...estamos todos... ...y bueno, vamos a ver si vemos al alcalde que estaremos a punto de... ...estará por ahí, pero llegará, llegará. Pues, muchísimas gracias por estar aquí y mucha suerte esta noche... ...y no sufráis mucho y pasadlo bien. Seguro que sí. Adiós. Bueno, continuamos aquí con más protagonistas en este informativo.